El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. ¿Vas a platicar acerca del envejecimiento? Claro. Decimos hacia allá vamos. Es importante entonces buscar conservarse en las mejores condiciones posibles. Pero hay un envejecimiento que a veces no detectamos porque pues no está a la vista. Se llama envejecimiento interno. No asociamos generalmente cuando nos miramos al espejo, cuando la gente nos observa. Bueno, no hay comentarios. No hay crítica. Bueno, se utilizan también cosméticos, ¿no? Algunas operaciones de corrección, cirugías, de estética. Y pensamos que todo va bien si nos miramos al espejo y no detectamos. Envejecimiento decimos, me conservo bien. O bueno, con una manita de gato decimos, voy a lucir excepcional. Y así vamos obviando, vamos dejando de lado un envejecimiento que es corporal. Sucede, ¿no? No solamente habrá que cuidarse al exterior, sino también habrá que cuidarse internamente los órganos, las funciones de los órganos. Y de esta manera, pues, tendremos un mejor cuidado. Podemos nosotros llegar a la edad avanzada. Pero sí tomando en cuenta que hay un envejecimiento interno. Y sí, la gente no sabe. No entiende a veces que también hay que cuidar al interior. O sea, tenemos que utilizar las plantas, un recurso excepcional. Claro, la alimentación es indispensable, el ejercicio y demás. Pero también hay que utilizar y aprovechar, más que nada aprovechar, las acciones terapéuticas de las plantas. Porque a veces, las preocupaciones, el estrés, el nerviosismo, bueno, todo eso que está en nuestro entorno y afecta nuestra calma, nos está envejeciendo. Mucha gente, pues, tiene envejecimiento prematuro. Se va matatando su piel, se va adelgazando, se va arrugando, claro. Y sin embargo, pues, solo se preocupa por el exterior. Más fácil, ¿no? Cirugías de corrección, quizás gastemos nuestra economía en eso. En cosméticos, tintes de cabello y demás. Pero al interior, ¿qué hacemos? Nada. Sencillamente. No asociamos. Decimos, estoy envejeciendo de la piel. Se me está encaneciendo el cabello. Se me está adelgazando la piel. Estoy perdiendo masa muscular. Y hasta ahí, ahí le dejamos. Buscamos ese tipo de soluciones del mascaramiento para mejorar nuestro aspecto ante la sociedad, ante los demás. Pero no estamos haciendo nada al respecto por el envejecimiento interno de los órganos. Están igual. O sea, sus funciones están disminuyendo. Hay mucho desgaste, mucho deterioro. Hay que ver a qué se debe, ¿no? Para cuidarnos más. Claro, también tenemos que abordar las acciones terapéuticas que nos van a beneficiar para que los órganos, pues no, no disminuyan su funcionalidad. O sea, no nos enfermemos. Cuando un órgano disminuye su funcionalidad, pues desde luego que estamos ya enfermos. Y esa enfermedad no vino precisamente por algún germen. Vino realmente porque descuidamos. Descuidamos el cuidado interno. Nos bañamos diario. Bueno, es un hábito, ¿no? Que nos han fomentado. Pero al interior, los órganos, digamos, cuando los lavamos, cuando les damos mantenimiento, cuando los fortalecemos, cuando los tonificamos, sí, generalmente no lo hemos hecho en un buen tiempo. Y sin embargo, también requieren aseo, requieren nutrición especializada, que no es la gran cosa, ¿eh? No tenemos que ir a ningún laboratorio para saberlo. Pero la alimentación especializada para los órganos generalmente viene de la naturaleza, viene de las plantas, viene de la alimentación sana, correcta, frutas, verduras y semillas. Pero tampoco consumimos eso. Utilizamos hoy, por cuestión de tiempo, por cuestión de una cultura que se está tergiversando, estamos utilizando fast food, o sea, comida rápida. Y bueno, ahí están todos los enemigos de nuestras células, la sal, azúcar, harina, grasa, bueno, todo eso no beneficia, no nutre realmente nuestras células y por lo tanto, van envejeciendo prontamente. Sí, no reciben ayuda, porque no están ese tipo de productos industriales, la ayuda que necesitan, pues, las células corporales, realmente son enemigos, ¿no? Son antagónicos. Bueno, pues, hay varias cosas que nos hacen envejecer. El paso de la edad, pues sí, desde luego. Pero, sin embargo, en envejecimientos prematuros o padecimientos por enfermedades degenerativas, que así les llamamos, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, bueno, tumores, cáncer. Son enfermedades que generalmente tenemos que asociar a una degeneración celular. Quiere decir que las células no se están renovando, no se están reparando, se están degenerando, se están acabando, está alterando su programación, ya no se multiplican, no se subdividen, entonces, no se reponen. Y no se reponen los órganos, pues, están envejeciendo, están oxidando. Bueno, ahí está la palabra clave. Se están oxidando. Lo que necesitamos, entonces, es ¿qué? Antioxidantes. Hay que cambiar. Hay que aportar a nuestro organismo antioxidantes. Palabra muy en boga, ¿no? No tiene mucho que se empiece a utilizar. Y sí, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a evitar que envejezcan nuestros órganos. Eliminando, neutralizando, desactivando los radicales libres. Claro, hay productos del metabolismo, pero, pues, esto ya lo consideraba bien nuestro organismo cuando fue diseñado por el creador. Nos alimentamos con plantas que contienen esa acción terapéutica llamada antioxidante y que, lo que sucede, neutralizamos. Pero, pues, esos antioxidantes están exactamente en los productos de la naturaleza. No están en los alimentos industriales. No llega tanto a su ingeniería. No es para tanto, pasarán todavía centurias para lograr eso. Quizá, no lo sé. Pero lo que sí sé es que realmente necesitamos antioxidantes. Las plantas están clasificadas por nuestros ancestros debidamente, por los científicos de la antigüedad que determinaron cuáles eran las acciones terapéuticas de todas las plantas que estuvieron indagando, investigando, estudiando. Había jardines botánicos, había gente muy sabia que clasificó debidamente las acciones terapéuticas y que ese conocimiento lo hemos heredado y que lo tenemos que utilizar para nuestro bienestar. ¿Qué es lo que hacen los cambios en nuestro organismo? ¿Los avejenta, los órganos y la funcionalidad va en detrimento? Pues puede ser varias cosas. Dicen la herencia, puede ser. Hay una carga genética. El ambiente, pues sí, no es sano. Contaminantes, contaminación, sustancias en el aire que, pues, dañan, perjudican. Nuestro organismo. Puede ser que no hacemos ejercicio también, entonces no nos depuramos, no limpiamos nuestro organismo, no sudamos la mugre, no sudamos, pues, las toxinas, los venenos. Tampoco nos ejercitamos para tener agilidad nuevamente en nuestras articulaciones. No provocamos una buena oxigenación a través del ejercicio porque estamos definitivamente en una situación en la cual el sedentarismo, pues, ha sentado bases. También tenemos que tener descanso, tenemos que tener cierto esparcimiento salutífero. No lo hemos elegido, la verdad es que las personas únicamente se tumban frente al ordenador, frente al televisor, y de ahí a veces nadie nos mueve. Nadie nos mueve, mejor dicho. Todo eso, pues, habrá que retomar la corrección adecuada, pero entre tanto podemos decir que nuestros órganos siguen envejeciendo. Bien, porque al estar tumbados frente al televisor, frente al ordenador, frente al celular, realmente no estamos cumpliendo una función de trabajo, ¿no?, de desarrollo, de productividad. Sencillamente no nos movemos, y el cuerpo está diseñado para moverse. Así es, por eso es tan ágil, por eso tiene tantos movimientos en su programación biológica para que se puedan ejecutar trabajos diversos. Bien, el asunto es este. Tenemos que buscar cómo tonificar nuestros órganos porque estamos viendo que están envejeciendo porque constantemente estamos enfermándonos. ¿Qué alteraciones tenemos orgánicas? Bueno, disfunciones orgánicas son varias, ¿no? Habrá que analizar para buscar la corrección. Tanta enfermedad, pues, es avengentamiento de los órganos, se enferman, no funcionan bien, o bien se infectan por gérmenes, porque el sistema inmune, pues, no está cumpliendo su cometido porque está muy debilitado. No lo cuidamos, abusamos de él. Entonces, también, pues, fármacos que a veces no necesitamos, que lo tenemos por prescripción. Más bien nos hemos ido enviciando con ellos, que porque nos dan calma, que porque los nervios ya puedo dormir, en fin. Pero no buscamos nada natural para definitivamente salir, ¿no?, de esa dependencia, de esa esclavitud también, porque aparte es una economía que va siempre mermando el bolsillo. Entonces, pues, necesitamos hacer cambios significativos, buscar que ya no haya atrofia. Sí, porque las células, pues, se van encogiendo, se van dejando de reproducir. Ya, entonces, lo que estamos padeciendo, más bien, decimos, es un embaramiento, un engarrotamiento. Nuestros músculos y nuestros tendones, nuestro sistema conectivo no está funcionando bien y, pues, caminamos encorvados, con dificultad, arrastrando los pies. Entonces, no estamos diseñados para eso, lo que pasa es que ya nos duele todo, ya todo está endurecido, porque no se mueve, le faltan nutrientes, está fragilizado. Bueno, tenemos que hacer una muy buena fórmula, ¿no?, porque tenemos que depurar, esto es importante, ¿no?, tenemos que buscar antioxidantes para que eviten que se siga la persona completa, ¿no?, se siga vejentando. Entonces, pues, es lo que tenemos que hacer, buscar nuestras plantas, nuestras formulaciones para que podamos recuperarnos con prontitud, porque los tejidos se van maltratando, es lo que sucede, ¿no?, y esto es lo que hay que evitar. Las plantas son nutrientes, ¿sí?, a veces no consideramos eso. Decimos, bueno, voy a tomar plantas medicinales, porque la palabra medicinal nos encamina directamente a pensar que solamente es para curar padecimientos. Pero bueno, los padecimientos realmente son, pues, órganos fragilizados, órganos infectados, órganos en degeneración. Entonces, la acción terapéutica no más bien es curar, esa palabra la utilizamos nosotros muy poco, resolver lo que decimos. Porque lo que estamos resolviendo es una alteración provocada por la mala alimentación, por el descuido, por la falta de apoyo al órgano, y lo que estamos haciendo es resolver eso exactamente. Por eso la palabra curar, no la utilizamos, es para la alopatía. Nosotros cuando decimos que una propiedad tiene excelente función en nuestro organismo, decimos que es resolutiva, se resuelve. Sí, porque el órgano, no podemos decir, se atrofió. Sí, tiene afectación, pero tiene solución. Sí, entonces la solución está con las acciones que tenemos que utilizar para que se recupere. Sí, funcionalidad. Trabaje nuevamente a plenitud. Podemos disfrutar de que ese trabajo va a solucionar problemas orgánicos que se han presentado y que se llaman enfermedades. Bien, sobre eso vamos a ir el día de hoy, sobre un envejecimiento interno que hay que resolver. ¿Cómo notamos que hay envejecimiento interno? Porque el sistema inmune sencillamente no nos está protegiendo más porque está, pues, sin suficiente fuerza porque tampoco lo hemos atendido. Entonces aparecen enfermedades continuas, que resfriadas, que gripe, que tos, fragilidad para las infecciones. El sistema digestivo ya colapsó, tenemos indigestión, dolor, ardor, cólico, sistema respiratorio también ya colapsó. ¿Por qué razón? Porque notamos que no respiramos bien, nos falta oxigenación, nos cansamos con prontitud, jadeamos subiendo incluso tres escalones. Al caminar, pues, no aguantamos las articulaciones, no soportamos nuestro peso. Claro, es un envejecimiento interno y puedo describir más síntomas, pero no acabaría. Pero, sin embargo, sí les digo, si utilizamos las plantas antioxidantes, las plantas nutritivas, las plantas mineralizantes, las plantas inmunostimulantes, seguramente usted va a gozar de muy buena salud. Porque va a tener resistencia, porque lo que va pasando con las personas es que en cada enfermedad se debilitan. Y viene la siguiente, se debilitan más, hasta que definitivamente el cuerpo ya no aguanta más. Y es el momento de recuperar la función orgánica, la función celular. Depurar, limpiar, oxigenar. Y verá, se va a sentir fresco, se va a sentir renovado. Pues sí, es lo que hay que hacer. Entonces, utilizar estos recursos con fórmulas magistrales hechas a la medida. Con muy buen propósito, con muy buen resultado. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos, desde luego, ya tomando conciencia, ¿no? De que el envejecimiento, pues sí, visiblemente lo vemos al exterior. En nuestra piel, en nuestro cabello. En nuestro aspecto, en general, pues decimos, me veo vejentado. Pero bueno, si pudiéramos ver al interior, veríamos lo mismo, ¿no? Tengo vejentado el riñón, el hígado, el sistema digestivo, los pulmones. Pero no. No asociamos, pero tenemos que asociar, ¿eh? Porque aunque estemos atendiendo por fuera, si no estamos atendiendo por dentro. Pues realmente, a medida que tomemos, son incorrectas. Les voy a decir por qué. Porque el vernos avejentados, es un signo, de que adentro, al interior de nuestro cuerpo, es donde realmente tenemos envejecimiento. Es la señal. Estamos desactivando la señal. ¿Verdad? Ponemos cosmético, maquillaje, colorete, pintamos el cabello. Bueno, pero no es suficiente. Bueno, para... Tiene un aspecto mejorado, está bien, pero no estamos solucionando nada. Estamos disimulando el signo que nos está diciendo que al interior tenemos fallas orgánicas. Lo más prudente sería entonces resolver al interior de nuestro organismo, que los órganos se fortalecieran y nuestro aspecto exterior mejoraría de manera muy notable. Pero nos quedamos cortos en lo que sucede, ¿no? Pero ahorita que lo estamos escuchando, quizás ya actuemos diferente. Vamos a la raíz del problema, ¿cuál es? Pues que los órganos necesitan tonificarse para que no se altere su funcionalidad. No fallen. Ya está avisando nuestro cuerpo que al interior hay fallas. Se pueden presentar colapsos. Sí, está bien, hay que mejorar el aspecto, pero no dejar ahí, en corto. Vamos a resolver internamente. Bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? Si nos aplicamos, seguramente vamos a notar cambios externos. Empiezan a aparecer manchas en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Es que se va acumulando el desecho. Como las células no están funcionando bien, a plenitud, pues entonces empiezan a acumularse los desechos. Eso mancha nuestra piel. Se va acumulando un pigmento pardo, ¿no? Entonces decimos es manchas de la edad. Bueno, pues sí, son manchas de la edad si no nos cuidamos. Si no, no aparecen. Si estamos depurando, limpiando, para que las células sean ayudadas, para que entonces al tonificarlas, al darles más fuerza, pues sigan. Sus desechos enviándolos al exterior, entonces no se quedan en la piel. Y así, ¿no? Hay cambios en las células. Se van haciendo más grandes. Van perdiendo su capacidad de dividirse, por lo tanto de multiplicarse. Eso significa que la renovación va a ser más alejada. Se vuelve más inflexible, se vuelve más rígida. La piel, los tejidos, varios tejidos que tenemos. El sistema conectivo, pues tienen que ver con los huesos, tienen que ver con tejidos de los órganos, los tejidos sanguíneos y demás. Entonces, pues se vuelven inflexibles. Quiere decir que se volvieron rígidos. Lo notamos, ¿no? Al caminar, pues, vamos perdiendo agilidad con el tiempo, pero no lo resolvemos. Pero vamos a resolverlo. O sea, muchos tejidos también, ¿qué es lo que les pasa? Pues que pierden masa. O sea, se atrofian, ¿no? Se adelgazan. Decimos, estoy enflaqueciendo demasiado porque mis tejidos musculares como que están desapareciendo. ¿Sí? Exactamente lo que está pasando, pero podemos reconstituirlo, decimos nosotros. Fortalecernos. Regresarlos a su apariencia. Pero tenemos que nutrirnos. Y tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo, porque a veces está envejecido también el estómago. Digamos, el sistema digestivo en general, y no absorbe. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nutrientes si la absorción no está activada ya? Se desactivó. Entonces, no llegan a las células los nutrientes. Entonces, tenemos que hacer una formulación que también resuelva esto. Los pulmones también colapsan. Nos dan constantemente padecimientos respiratorios. Que los virus, que las bacterias, que los hongos, que las rebaduras que nos están afectando. Sí, porque son oportunistas. Entonces, aprovechan de que estamos fragilizados. Se aprovechan de que estamos entretenidos mejorando el aspecto exterior y no estamos haciendo nada por el aspecto interior. El fortalecimiento interior de los órganos. Pero vamos a hacerlo. Entonces, pues hagamos fórmulas. Utilicemos las plantas. Por ejemplo, vamos a utilizar la flor de camarón. Ella nos ayuda bastante, la flor de camarón. Se puede tomar sola. Podemos hacer un tratamiento completo. Según la necesidad premiante. Pero la flor de camarón tiene propiedades, por ejemplo, de ser antiséptica. Para evitar que, entre tanto, recuperamos la energía y la fuerza de los órganos internos en su funcionalidad. Pues nosotros, pues estemos evitando que acechan, pues aprovechen. Mantenerlos a raya alejados. Entre tanto, vamos fortaleciendo todo nuestro organismo interno. Que se va a reflejar en lo externo también. No se preocupen. No es mala inversión. Es una excelente inversión. Es la mejor de todas. Invertir en la salud interna para mejorar el aspecto externo. Así funciona. Y bueno, pues estamos platicando de la flor de camarón, que es un arbusto. No, es un árbol más bien, porque sí crece grande. Entonces, la flor de camarón, pues le aplicaron este nombre por su aspecto de sus flores. Se ven como un camarón cocido, ¿no? Anaranjado, encendido, con amarillo. Se ve muy bello el árbol. Exactamente del árbol se van cortando las flores. Y es lo que estamos utilizando nosotros desde tiempos muy ancestrales para atender un sistema inmune que está, pues, muy debilitado. O para los pulmones, cuando hay mucha flema, cuando hay dificultad respiratoria, cuando la persona no oxigena bien, utilizamos flor de camarón. Flor de camarón es muy buena para que la persona que ya tiene sus pulmones, decimos, con cierta insuficiencia, con cierta dificultad para actuar, para realizar sus funciones, pues necesitamos que tenga más poder. Entonces, utilizamos la flor de camarón. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Iván. Tiene comentarios muy interesantes. Adelante, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, maestro. En efecto, la flor de camarón es un excelente recurso, pues es una planta con características resolutivas que nos permiten incrementar la función orgánica del cuerpo humano, particularmente cuando está disminuido. Es una planta con muchísimo potencial porque puede actuar como un excelente depurador a nivel orgánico, lo que permite eliminar todas aquellas sustancias de desecho que se van acumulando en el organismo y que, sin duda alguna, bueno, pues intervienen directamente en la disminución de la función orgánica. Al depurar el organismo, al depurar la sangre, esta planta, bueno, pues nos va a permitir que se logre una mayor eficiencia en lo que es la transportación de nutrientes, en lo que es la transportación de oxígeno hacia las estructuras celulares del organismo. Y ello, bueno, pues va a representar una mayor efectividad a nivel celular. Las personas, bueno, pues evidentemente van a gozar de mayor vitalidad, van a gozar de mayor energía y, bueno, pues se va a contrarrestar la fatiga o el desgano que acompaña a una disfunción orgánica que llega a manifestarse en el cuerpo humano. De igual manera, bueno, pues hay que recordar que esta planta posee muchísimos nutrientes. Los nutrientes van a ser muy importantes porque a través de ellos, a través de su transportación, a través de su absorción, se va a lograr una mejor efectividad también a nivel celular. Se va a lograr incrementar inclusive la función de diversos órganos que dependen particularmente de estos nutrientes. Se fortalece mucho el sistema de la visión por la presencia de flavonoides que tiene esta planta. De igual manera, es un excelente antioxidante, lo que bueno, pues va a detonar en el sentido de que evita los procesos prooxidativos que se generan a nivel celular y que influyen de manera directa, que influyen de manera inmediata en la disminución de la función orgánica. También hay que recordar que tiene la capacidad de actuar como un inmunostimulante. Esto significa que permite fortalecer el sistema inmunitario, permite incrementar la resistencia a los procesos infecciosos y bueno, pues con ello logramos restaurar, logramos reconstituir la función orgánica del cuerpo humano. De igual manera, es importante mencionar que la flor de camarón es una planta cuyo uso es muy antiguo, pues desde antes de la llegada de los españoles, esta planta era empleada para el tratamiento de diversas afecciones respiratorias. De hecho, hoy en la actualidad es una planta que se utiliza mucho en el tratamiento de la tos, pues tiene propiedades antitusivas, puede ser empleada en el tratamiento de la bronquitis, puede ser empleada en el tratamiento del asma. ¿Por qué razón? Porque actúa como una planta broncodilatadora, es decir, permite mejorar los procesos asociados a la respiración. También es ideal para tener aquellos resfriados, para minimizar los síntomas que los acompañan, como es el cuerpo cortado, como es el caso de la fiebre. De hecho, se utiliza mucho para atender el dolor de garganta, cuando hay mucha inflamación en la garganta, cuando hay mucha inflamación en las amigdalas. Esta planta es excelente porque tiene un efecto antibacteriano, tiene un efecto antiviral, es un excelente antiséptico, funciona también como un antiflogístico, es decir, va a inhibir la inflamación en estas estructuras de las vías respiratorias. Para ello es recomendable, bueno, pues que se realicen gargarismos con la flor de camarón para minimizar estas molestias que llegan a presentarse en las vías respiratorias aéreas. De igual manera, la podemos emplear con mucha efectividad para atender afecciones que se llegan a manifestar en el sistema digestivo, particularmente cuando estas son de origen bacteriano y llegan a provocar muchísima inflamación en los intestinos. En algunas ocasiones, esta inflamación viene acompañada de diarrea con sangre. En este caso, bueno, pues este tipo de afecciones suelen producirse por el consumo de agua contaminada, por el consumo de alimentos en mal estado. Hay que recordar, bueno, pues que la planta tiene un efecto antibacteriano, tiene un efecto antiséptico, y bueno, pues también tiene la capacidad de reconstituir aquellos tejidos mucosos que se dañan, que se lesionan como consecuencia de este proceso infeccioso y que llegan a producir el sangrado al momento de defecar. De igual forma, podemos emplear esta planta de manera muy efectiva en el tratamiento de afecciones de los riñones, particularmente cuando los riñones ya están muy cansados, cuando ya están muy castigados, que pasan por un proceso de muchísima inflamación y que impiden un correcto funcionamiento. En este caso, bueno, pues la planta tiende a desinflamarlos, tiende a depurarlos de manera muy efectiva y a mejorar considerablemente su funcionamiento. Particularmente puede ser empleada inclusive en el tratamiento de afecciones hepáticas, cuando hay mucha congestión a nivel hepática, por la acumulación de medicamentos, por la acumulación de alcohol o por la acumulación de otras sustancias nocivas para el organismo, la planta va a actuar como un excelente depurador, inhibiendo la inflamación en el hígado, favoreciendo su funcionamiento y con ello, bueno, pues minimizando cuestiones que tienen que ver con la litosis o mal aliento, con la aparición de paño en la piel. Maestro. Bueno, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando pues acerca de cómo atender a una persona pues que se ve con un aspecto ya muy avejentado, pero también lo que nos llama a pensar, ¿no? A tomar conciencia, es que al interior también es lo que está pasando, ¿no? De que la persona, pues sus órganos también deben de estar con falta de fuerza, muy debilitados, ¿no? Muy avejentados y que las funciones corporales pues van decayendo, ¿verdad? La persona va teniendo más padecimientos porque colapsan los órganos. Entonces, pues hay que atenderlos, ¿no? Somos nosotros, vamos a atendernos entonces internamente. ¿Cuándo lo hemos hecho? Bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Seguramente. Hace memoria, pues se pierde en su recuerdo porque no asociamos cuándo. Pero vamos a hacerlo ahora. Bien, pues si usted requiere alguna fórmula nos ayudaría bastante si nos proporciona un correo electrónico a donde enviársela. Más fácil, ¿no? Nuestra fórmula, pues sencillo, ¿no? La colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella en el momento que usted guste. Pueda reenviarla a un amigo, bien. Pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. Ahí la puede pedir. Tiene la mecánica para que le llegue directamente hasta su hogar y empiece el tratamiento prontamente. La página para que la visite, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse a través de Twitter también. Arroba la voz que un bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tome nota. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México. En el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la calle 5 de Febrero, número 48. Casi esquina Colmesones. A una cuadra de la Farmacia París. Tienda autorizada. Anotamos el teléfono para informes. 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. Bien, en Chalco también. Tienda autorizada. Chalco, Estado de México. Avenida Cuauhtémoc, número 36. Entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al Banco HSBC. En Chalco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. Anotamos el teléfono para informes. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco. Tienda autorizada también. Nicolás Bravo 214. Subir al primer piso, Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Adelante y Leandro Valle. Y a una cuadra de la Catedral. Allí en Texcoco, Estado de México. Frente a Coppel. Anotamos el teléfono. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En anillo de circunvalación. Cerca del mercado de los dulces. Anillo de circunvalación. Número 420 interior 4. Entre General Anaya y Zabala. Y a una cuadra, repito, del mercado de los dulces. Anotamos el teléfono para más informes. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. En Curhuacán, también tienda autorizada. Avenida Tlauga 3632. 3632 interior a 103 por lo de Curhuacán. Justo salieron del metro de estación Curhuacán. Delegación Ixtapalapa. Anotamos el teléfono. La atención es de lunes a sábado. Teléfono 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Una ventaja ahorita, ¿no? Que en apoyo a la dificultad de desplazamiento que se ocasionó por la suspensión del servicio en la línea 12 del metro. Solicita entrega a domicilio sin costo adicional. Es para apoyar, pues, a las personas que se les dificulta cómo no está funcionando el metro. La línea 12. Se les dificulta, bueno, no hay problema. Se lo entregan hasta la puerta de su domicilio. Comuníquese al teléfono. Y, bueno, ahí le resuelven. Si no tiene fórmula, tampoco se preocupe. Ahí se le elaboran. Y usted puede iniciar un tratamiento de manera pronta, casi al día siguiente. Bueno, en Huipurco, tienda autorizada. Calzada de Tlalpa número 4.450 local de Colena, San Lorenzo, Huipurco. Enfrente de un VIP está el establecimiento y a cuadra y media de la estación del metro Estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, anotamos. 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Y tienda autorizada en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, cerca de Metro Cuauhtémoc. Avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Arroba, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. Entre Poliguaima, Centro Cultural Telmex. Anotamos el teléfono. 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Bien, pues ese es, pues, nuestros patrocinadores, nuestra fuerza de apoyo para continuar con el programa. Nuestros patrocinadores lo permiten, lo hacen posible y continuamos aquí todavía. Durante muchos años, gracias a usted, tu preferencia también fue muy importante. Bien, vamos a la fórmula, ¿verdad? Fórmula para envejecimiento interno. Cuando los órganos, pues, empiezan a colapsar, a fallar, cuando la persona, pues, se siente muy débil, cansada, agotada, no camina bien porque el peso de su cuerpo, sus piernas no lo soportan bien. Sistema digestivo colapsado, no respira bien la persona, sistema respiratorio también, con dificultades, pero bueno, vamos a recuperarnos, ¿no? Dando energía, brío y tonificar bien los órganos internos. Entonces, vamos anotando que vamos a ocupar bueno, pues, la fórmula empieza con las plantas, que son las siguientes, flor de camarón, hoja de guanábana, té negro mexicano, calamundín, verbena, cachalogual. Voy a mencionar de nuevo, flor de camarón, guanábana, té negro, pero el té negro es mexicano. Entonces, ponemos té negro mexicano, calamundín, verbena, cachalogual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora cápsulas. Hagamos la elaboración de la formulación de cápsulas. Conzima Q10, avena con lecitina, ácido aranquidónico con omega-7 y aceites de linaza, bacalao y omega-3. Esto viene en una sola cápsula. Bueno, nuevamente, con enzima Q10, avena con lecitina, ácido aranquidónico con omega-7 y aceites de linaza, bacalao y omega-3 en una sola cápsula. Total cuatro. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, vamos a utilizar el suplemento adicional del día para coayuvar con la formulación o bien para fortalecer el sistema inmune. Y en este caso, vimos que es contra el agentamiento prematuro, interno, los órganos que necesitan más fuerza, más poder, más energía, la fórmula de tripala. Es un elixir. Tripala significa que son varias plantas poderosas. Elixir tripala. Clave 1825. Vamos a utilizar un vasito dosificador al levantarnos, nos lo tomamos y antes de acostarnos, nuevamente. Dos veces al día. Una de la mañana, un vasito dosificador y antes de acostarnos, nuevamente, un vasito dosificador, lo tomamos y con esto los fortalecemos bastante bien. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Bernabé Contreras González. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, yo soy su esposa, pero él aquí está cerquita de mí. Sí, está bien, lo atiendo con gusto. Él quiere una fórmula, doctor, porque tiene varias cosas que le están molestando. Sí, adelante, dígame. Mire, él tiene, él, le voy a decir, él tiene, dice, pesa 70 kilos. Sí, 70 kilos, adelante. talla un metro 68 y tiene 77 años. Bueno, ¿qué le sucede? Mire, él tiene una hernia en la isla derecha y le duele el estima. Esa es una parte. Y la otra es un ardor y como son en los ojos, luces brillosas y puntos negros. Sí. Tiene hemorroides, doctor. Sí. Como racismo de uva. Sí, como racismo de uva, sí entiendo. Y mala circulación, doctor. Mala circulación, sí. Sí, y dolor en la espalda y con falta de aire. Eso es lo que es lo más principal que él está sintiendo. Tiene otras cosas y quiere que se las nombre. Sí, nómbramelas de una vez. Entonces, mire, dice que tiene dolor en los dedos de los pies y adormecidos de los dedos. Y dice que tiene una mancha en, tiene mancha en los brazos y hongos en los pies. Sí, está bien. y tiene unas derrugas en el cuello. Orina varias veces en la noche y en el día. Granitos en la cabeza, comezón, comezonientos, y una mancha negra en la cabeza con costra y le da comezón. y las hemorroides, doctor. Eso es lo que ahorita él está. Voy a hacer la fórmula entonces. Entonces, vamos a comenzar a elaborarla. Empezamos con gorongoro, anotamos gorongoro. Vamos a hacerla de esta manera con plantas muy selectas. Entonces, anotamos gorongoro. y luego continuamos seleccionando las demás. Utilizamos quina amarilla, tianguis, grindelia, chabura común. Sí, está bien, chabura común. Necesitamos una más. Tlacopatli. Bueno, entonces fue lo siguiente. Fue gorongoro, quina amarilla, tianguis, grindelia, chabura común, tlacopatli. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua a 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Vamos a hacer la formulación con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos luteína, crisantelo, EPA con vitamina E. Y vamos a utilizar también linaza con omega 3 y vitamina C. Esto viene junto, en la misma. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Voy a mencionar de nuevo. Entonces, luteína, crisantelo, EPA con vitamina E, y aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Jesús de los Santos de Amozoc, Puebla. Sí, te escucho, adelante, ¿en qué te ayudo? Mire, doctor Rodrigo, ya me ha ayudado en otra ocasión y ahorita quiero una fórmula, por favor. Con mucho gusto. Yo padezco de hemorroides. Sí. Ya no tengo dentadura, ya no remuelo bien, entonces, padezco de mala digestión. Mala digestión, sí. Pero lo más importante es que ahorita me espanto por las noches, me levanto y se me acelera el ritmo cardíaco, empiezo a eructar porque no puedo eructar bien, entonces empiezo a eructar y ya merman los latidos, pero de por sí como que tengo, bueno, estoy como angustiado. Sí, entiendo bien. No sé qué pase conmigo. Pues estás espantado, hay que atenderte. ¿Qué más? Sí, yo creo nada más lo más importante es eso que como me voy a dar un ataque cardíaco. No, no pasa nada, no te preocupes. ¿Qué edad tienes? Muchas gracias. ¿Cuántos años tengo? Sí. Este, 68, 68. ¿Cuánto pesas? Sí. Peso 35 kilos. Bueno, con eso entonces hago tu fórmula. No te preocupes. Sí, muchas gracias, doctor. Todo saldrá bastante bien. Bueno, vamos anotando que vamos a ocupar. Podemos ocupar lo siguiente. Utilizamos Gualichi, Sinicuiche, Sanicuiche, San Nicolás del Monte, Patas del León, Aire, Arandó. Entonces fue lo siguiente, anotamos, Gualichi, Sinicuiche, San Nicolás del Monte, Patas del León, Aire, Arandó. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Cápsulas, anotamos, utilizamos licopeno, utilizamos también trébol rojo, aceite de semilla de calabaza, iscate, entonces menciono de nuevo, licopeno, trébol rojo, aceite de semilla de calabaza, iscate. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jorge Iván, gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despide con una frase de, bueno, de Indio Dakota, un proverbio, dice así, vamos a ser conocidos para siempre por las huellas que dejamos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias.